Bienvenidos a Estilocracia, mis queridos estilócratas. Meditar es una práctica muy famosa en la actualidad. Y no lo es de manera arbitraria, ya que ayuda a conectar nuestro lado inconsciente, ver la vida de manera más positiva, relajarnos, concientizarnos e incluso mejorar nuestras condiciones de salud. Por ello, hoy en Estilocracia, te mostramos los pasos para poder meditar. 1. ¿Qué es meditar? Meditar es una práctica en la cual el individuo entrena la mente para conseguir algún beneficio o para reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido. No consiste en dejar la mente en blanco, porque es prácticamente imposible, sino en conectar con tu lado inconsciente y dejar descansar el lado consciente. 2. Elige un lugar tranquilo. Debes elegir un escenario adecuado para la meditación. Lo mejor es que te sientes con la espalda recta en un puff o cojín y realices la posición del loto. Cierres los ojos y focalices tu mirada en un punto fijo y coloques tus brazos sobre las rodillas. También puedes meditar en otros sitios, como en el jardín o en la terraza, si te resulta más cómodo, ya que facilitará tu concentración. 3. Relaja todo el cuerpo. Pon atención en relajar cada parte de tu cuerpo. Tus hombros, tus brazos, tus ojos, tu boca, tus tobillos. Notarás como cada vez te relajas más y no pienses en otras cuestiones. Relaja tu mente. 4. Respiración y fuerza abdominal. Para mantenerte mucho tiempo en la posición del loto, deberás concentrarte y poner toda tu fuerza y respiración en los abdominales. Si dejas todo el peso sobre la columna, no podrás aguantar más de 5 minutos sin que empiece a dolerte y te desconcentres. Por ello, si no controlas bien los diferentes tipos de respiración, abdominal, torácica y clavicular, o no sabes cambiar de una a otra ni centrar tu fuerza en los abdominales, elige un asiento con respaldo o apoya la espalda en la pared. 5. Elige un mantra. Para facilitar tu concentración y el despeje de los pensamientos e ideas, utilizar un mantra es una buena opción. Estos son palabras o frases que hacen aflorar las ideas positivas y de concentración. Se debe repetir a lo largo del proceso de la meditación y en sincronía con la respiración. 6. Hapa Mala. Los Hapa Mala son colgantes budistas de 108 cuentas que se utilizan para marcar y contabilizar la repetición de un mantra y mantenernos plenamente concentrados. A medida que vayas perfeccionando tus técnicas, podrás observar con tu Hapa Mala que cada vez eres capaz de aguantar más tiempo meditando. 7. Cuenco tibetano. Otro elemento que puede sumar a tus técnicas de meditación y relajación es el cuenco tibetano, ya que puedes introducirte a la meditación a través del sonido vibrante que produce. Para hacerlo sonar, debes posar el cuenco sobre tu mano o colocarlo sobre su cojín y pasar el mazo suave y levemente inclinando alrededor del borde del cuenco. Eso hará que poco a poco te adentres en la meditación. Estimado estilócrata, estas son algunas técnicas para la meditación. Elige entre los instrumentos que mejor se adecuen para ti para hacerlo en el menor tiempo posible y organizarte en las actividades diarias. Como un tip, una meditación debe durar 24 minutos como mínimo, pero comienza con 5 o 10 minutos. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Hasta la próxima.